...que ya acaba de dar el nombre, y ligado al arte nada menos, a lo que yo amé siempre, desde que era muy chiquitita. Todas las ramas del arte, cualquiera, porque como decía Ricardo, se dieron cuenta que lo primero que censuran es la cultura. Cuando está por venir un ataque de soquerosos, lo primero que hacen callar es a la cultura, para que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. O sea que tenemos que seguir pensando, tenemos que seguir haciendo, tenemos que seguir cantando, tenemos que seguir danzando, tenemos que seguir tocando. Yo hice un tema que dice... Hubo una vez una niña, en la esquina de mi infancia, que le gustaba jugar, a que le formaba una banda. Dale que yo soy el piano, y yo soy la batería, y en libertad la música crecía. Y así fue creciendo adentro mío la música, como siempre fue mi gran amor, más que la actuación. Siempre me gustó mucho más la música que ser actriz. Y la música en todas sus facetas, desde hacer voces en un coro, que me encanta hacer voces, armonías, armar las armonías, eso es lo que más me gusta. Y bueno, componer y que eso que uno hace en esa soledad, después llegue al otro, y que lo trascienda inclusive al otro, y que ya las canciones dejan de ser mías o nuestras, y son del viento, ¿no? Son del otro. Así que, muy, muy contenta, muy agradecida por esta noche que me están dando. Y, bueno, voy a hacer otro pedacito de canción que me están pidiendo por acá. Bueno, es la que siempre me pedía. Carlos Mujica le pedía siempre que le cantara. Para vos, Carlos. Linda. Una tarde, un té frío, una espera, y esta casa buscando tu presencia. Te espero entre los discos, los libros y la radio. Te espero, te espero, como siempre te he esperado. Quédeme, como la tierra quiere al agua. Quédeme, como en el mar en esa mañana. Quédeme, que las disculpas se han perdido. Como perdida estoy sin voz, ni tengo frío. Vuelvo a calentar agua. Suena un timbre. Pero otras manos, otras puertas abren. Quédeme, volando en tu recuerdo, este punto me di cuenta que el agua se ha enfriado ya bastante. Quédeme, quédeme, mi paso va por la vereda. Quédeme, sé que tu casa me queda cerca. Todos. Quédeme, hay una luz en tu ventana, pero en tu sombra está mi amor acompañada. ¡Pedeme, que las disculpas! ¡Pedeme, que los águiles han perdido! Lo que se ha enfriado ya se ha enfriado ya. ¡Pedeme, que los águiles han perdido! ¡Pedeme! Eso no está mi amor, no es amparada.